Comenzamos a desandar el camino de los estrenos de esta semana. Uno de los estrenos de este jueves es El Informante. Un thriller autobiográfico que muestra una de las caras menos conocidas de uno de los eventos más resonantes de la política mundial de los 70. Hablamos del escándalo de Watergate que terminó sacando de la presidencia a Richard Nixon una vez que se conoció la conspiración que había y la maniobra que habían hecho los republicanos espiando una convención demócrata. A 1974 pasaba esto del escándalo de Watergate y lo que hemos visto en la mayoría de los casos tiene que ver, por ejemplo, con la película Todos los Hombres del Presidente, clásico de Alan Pakula de 1976, que tenía como protagonistas ni más ni menos que a Robert Redford y a Dustin Hoffman en el papel de los dos periodistas del Washington Post que fueron mostrándole a la opinión pública estadounidense qué era lo que había pasado y fueron desentrañando este escándalo de espionaje. Bueno, siempre lo vimos desde el lado de los periodistas, desde el lado del diario pero en esa historia hubo un informante del gobierno al que se conoció como Garganta Profunda y durante 30 años nunca se supo quién había sido Garganta Profunda. Bueno, en el año 2005 la revista Vanity Fair cuenta que esa persona era ni más ni menos que Mark Felt, mano derecha del súper importante y poderoso Edgar Hoover, el número uno del FBI y además un extorsionador conocidísimo de 40 años de la historia estadounidense. Una vez fallecido Edgar Hoover pasó a ser este Mark Felt quien estaba a cargo de todo en las sombras y Mark Felt precisamente el número uno del FBI era Garganta Profunda, era la persona que le daba la información a los periodistas para que la historia se pudiera ser conocida. Y esta película está basada en la autobiografía de Mark Felt mostrando precisamente cuál fue su intervención y por qué. Con Liam Neeson el papel principal, gran película, a partir de este jueves la podrás ver en Argentina.